Saludo muy cordial para todos los queridos oyentes, amigos y amigas de esta nuestra emisora diosesana, Nuestra Señora del Socorro. ¿Cómo les fue en la fiesta de Nuestra Señora del Socorro? Es la pregunta. Supongo que muy bien, porque la fiesta siempre, como todos los años, el 16 de junio, nuestra fiesta patronal, Nuestra Señora del Socorro, ¿cómo les fue haciendo la novenita de preparación que estaba programada para todas las parroquias? Y una preparación muy decidida para participar activamente en la celebración solemne de la Eucaristía en este año del Congreso Eucarístico Diosesano. Porque María, Mujer Eucarística, que es, con la advocación de Nuestra Señora del Socorro, nuestra patrona, en la basílica, o sea, el santuario dedicado a que todos los devotos, todos los hijos de María, que de nuestra diócesis y de otras partes aman a María y quieren tributarle un homenaje, el 16 es su día, entonces ya lo hemos celebrado. Y le damos gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de participar en nuestra fiesta patronal, uniéndonos a la Eucaristía, como María está unida a Cristo, porque ella nos da ejemplo de esa vida eucarística, que es la unión profunda con el Señor, que es la unión plena con nuestro Señor, el cuerpo místico de Cristo, unidos con la cabeza que es Cristo y unidos con el cuerpo que son todos nuestros hermanos. Hoy corresponde a la fecha 17 de junio, el domingo undécimo del tiempo ordinario. Recuerden que hemos recomenzado lo que en la liturgia se llama el tiempo ordinario, y entonces ya completando con la primera fase de este tiempo ordinario, que precisamente precedió a la cuaresma y a la Semana Santa, hemos retomado después de Pentecostés, como siempre se hace, y las fiestas de la Santísima Trinidad y el Corpus Christi, el tiempo ordinario, y estamos después del domingo décimo y semana décima de este tiempo, iniciando el tiempo correspondiente a la undécima semana. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos dé la fuerza para todos los que esperamos en las promesas del Señor, que vivamos en esa esperanza para adquirir los frutos. Bueno, y hablando de frutos, vamos a escuchar el Evangelio de hoy, que está tomado del capítulo cuarto, versículos 26 a 34, de San Marcos. De San Marcos. Recuerden que si estamos hablando de frutos, entonces estamos hablando también de semilla, estamos hablando también de siembra, de sembrador, de la tierra donde es sembrada, y estos elementos son los que nuestro Señor Jesucristo siempre emplea para sus parábolas. Hoy el Evangelio nos trae dos parábolas. Le vamos a poner mucha atención a esta proclamación del Evangelio de este domingo, Día del Señor. Dice así, En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tantas parábolas que los evangelistas nos traen de las enseñanzas de Jesús ya en la montaña, ya en la llanura, ya en la sinagoga, ya en su predicación del reino de Dios, porque él hablaba del reino de Dios. Él venía a estar ahora un reino. Recuerden que en la lectura de la pasión le preguntaban a Jesús, el mismo Pilato, luego, ¿tú eres rey? Y él contestó, sí, su rey. Pero mi reino no es de este mundo. Se refería a que los reyes entraban a las ciudades después de la victoria y salían antes en corceles con sus ejércitos, con gran pompa, con gran solemnidad, con gran poder. Jesús, el nuevo rey, el nuevo Mesías, entra a Jerusalén en humildad, montado en un borriquillo, donde nadie más había montado, como dice la parábola, y así se cumplió. Y sin tanto boato, entra a la ciudad de Jerusalén y después le explica a Pilatos cuál es su reino. Es un reino de verdad, que incluso él alcanzó a decirle, ¿y qué es la verdad? Es un reino de verdad, y la verdad está en Dios, porque él es la fuente de toda verdad. Es un reino de vida, porque Dios es vida. La Escritura dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, cuando se refería al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un reino de justicia. La justicia infinita es precisamente dar la salvación a todos los hombres y acudir a todas sus necesidades, como Jesús acudía, con los enfermos, con los que necesitaban enseñanza, y por eso le decían maestro, y lo reconocían como el que enseña con autoridad, o sea, con testimonio, no como los escribas y los fariseos. Pues hoy se vale dos parábolas, para que entiendan sus discípulos, y todos los discípulos de todos los tiempos. La primera parábola es esa semilla que se siembra, el sembrador la siembra en el campo, y entonces no necesita estar el sembrador mirando. Se va a dormir, se va a descansar, nos dice la parábola, y mientras eso la semilla va germinando, va creciendo, y hasta producir fruto, como lo dice el mismo evangelio, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo, no necesita la presencia del agricultor. ¿Quién es la tierra? ¿Y qué es la semilla? ¿Quién es la semilla? El sembrador, pues es Dios, en este caso representado en Jesucristo, nuestro Señor. La semilla es la palabra de Dios, siempre la ha representado Jesús de esa manera, en otras parábolas también, la parábola del sembrador. Y la tierra, también como en otras oportunidades, se refiere al que oye, al que quiere ser su discípulo, es decir, a cada uno de nosotros, si la queremos aplicar a nuestra vida. Entonces dejemos que esa semilla de la palabra de Dios, germine, caiga en buena tierra, para que vaya produciendo sin necesidad de que el agricultor esté ahí porque es un don de Dios, porque es una semilla maravillosa, que no se daña, que no se perjudica, y que antes, con el riego y el cuidado que hay que tener, pues germinará. Entonces, ese es el modo de explicar nuestro Señor cómo es el reino de Dios. Es un reino que es no en la pompa, no en el poder, en la sencillez, en el silencio, en la contemplación. Por eso se nos invita cuando oramos a muchos momentos de contemplación, no tanto de ruido, no tanto de gritos, como comparábamos la entrada a la ciudad del rey victorioso, un rey temporal, un reino temporal. El reino de Jesús es así, produce fruto, pero con mucha paciencia como la tiene el sembrador. Y la otra parábola se refiere a lo mismo, al reino de Dios, es semejante a un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, porque Jesús escogió esa parábola diciendo y buscando la más pequeña de las semillas, que una vez que se siembra y empieza a crecer, se convierte en un gran arbusto, como nos dice el santo evangelio, en el mayor de los arbustos y hecha ramas tan grandes que los pájaros puedan anidar a su sombra. Ese es el reino de Dios, pequeñito que se siembra, en el bautismo, es esa siembra que se hace en nuestro corazón de esa semillita de la fe y se abre la puerta de la fe para que caminemos entrando a la iglesia para recibir los dones, entre ellos la palabra y saliendo de la iglesia para ir a anunciar esa palabra y ser testigos de Jesucristo resucitado, porque no es solamente el crucificado, sino el resucitado. Por eso hoy nuestro corazón debe llenarse de dos palabritas con las cuales estamos terminando esta reflexión que son, podrían ser gratuidad y gratitud. Vienen de la misma raíz etimológica y nuestro Señor también en algún momento dijo gratis han recibido, gratis den, así lo asimiló San Pablo y de él hemos recibido esa enseñanza. Gratis han recibido, den gratis. Esa es la misión, porque hemos recibido el don gratis y ha germinado y ha elaborado porque Dios así lo quiso con su amor hacia lo que Él hace y lo que Él proyecta para ser acogido por nosotros. Entonces, gratuidad y gratitud, porque si se trata de un don de Dios hay que agradecerle a nuestro Señor eso. Por eso viene muy bien esta oración que hacemos terminando esta reflexión antes de recibir la bendición. Señor Jesús, ayúdanos a entender que tu palabra es maravillosa y tiene poder para transformar nuestras vidas, porque transforma nuestra mente y de la mente al corazón transforma nuestro corazón y del corazón a la vida transforma nuestras vidas. Enséñanos a esperar con paciencia el fruto de tu acción en nosotros y danos la capacidad de acoger en nuestro corazón a todos los que vengan a nosotros como lo hacía Jesús en busca de consuelo, en busca de consejo, en busca de apoyo, de colaboración, de ayuda mutua y del testimonio de la vida. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo extienda sobre ustedes permanezca para siempre. Muy buen domingo para todos. Música Gracias por ver el video